Escuere es un centro expositivo Transmedia Cuyo objetivo final es contar historias Queremos que sea una ventana entre el mundo físico y el mundo digital Queremos también que sirva para unir El mundo del arte, del diseño y los ecosistemas creativos Con el mundo de las organizaciones, de las empresas Y que sea una ventana o un puente entre estos dos ecosistemas Esa parte física tendrá su reflejo digitalmente, en redes sociales y en plataformas digitales Que nos servirán para desarrollar más en profundidad las historias que estamos narrando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!